Un alumno del Instituto Tecnológico de Uruapan resultó la ganadora en el concurso de logotipo institucional del Tecnológico Nacional de México. Ante la presencia del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, y de la gobernadora del estado, Claudia Pavlovich, se anunciaron a los tres ganadores del concurso. Y cuando inició este gobierno, la matrícula era de 480 mil estudiantes. Hoy es de 580 mil estudiantes. Y era momento de que tuviera esa imagen, esa imagen que los pudiera identificar, que los pudiera cohesionar para ser aún más fuertes. Manuel Quintero Quintero, director general del Tecnológico Nacional de México, indicó que desde el 2014 que se decretó la creación, que abarca los 54 institutos tecnológicos de todo el país, no contaban con logo que identificara al tecnológico. Este emblema, sin duda, nos permitirá que todos los estudiantes, muchos de los que hoy están aquí, pero muchos que están en otros lugares tomando clases, por cierto, se pueda identificar con una sola institución, el Tecnológico Nacional de México. Karina Salazar Galindo, ganadora del concurso, recibió un premio de 150 mil pesos, mientras que el segundo y tercer lugar recibieron 75 mil y 50 mil pesos respectivamente. Esto durante la presentación de la imagen oficial con sede en el plantel del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Ustedes son jóvenes líderes, jóvenes emprendedores, jóvenes que nos van a dar las mejores generaciones de este país. Me siento muy orgullosa de estar entre ustedes y de ver la capacidad, la convicción, el coraje, la valentía que les veo en su mirada, en su cara, de salir adelante. Con información de Tania Vásquez, para elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.